Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal. Y en este caso vamos con Uta en 8.5. Es una lista que me gusta bastante, sabéis que es uno de los decks fetichas en el canal, aquellos que lleváis bastante tiempo siguiéndome. Es uno de mis líderes favoritos, fue el primero que subí al canal y le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Así que nada, vamos ya con ella, pero no sin antes agradecer a los miembros del canal que apoyan y hacen posible seguir creando contenido. Pondré sus nombres por aquí un segundito. Muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, vamos ya con la listita. Ya estamos por aquí con la lista. He metido un corte, creo que es mejor así que que me veáis buscando entre todos los decks que tengo y demás. Dejadme abajo en los comentarios que os parece, pero creo que a partir de ahora lo estaré haciendo así, metiendo un cortecito. Y esta es la lista que llevamos. Hay un par de cosas sobre todo a destacar, que son dos cartas con bastante buenas opciones de entrar aquí. Voy a ir dejando que vaya cargando el barquito. Esta lista es full consistencia. Full, full, full consistencia y te olvidas de todo lo demás. Vas a robar como un animal, no fallar absolutamente ninguna búsqueda, full arquetipo y a ser felices. Me gusta mucho la consistencia. Estoy hasta los narices de perder partidas porque me fallan las habilidades. Y sí que es cierto que pierdes un poco de potencia de fuego, obviamente, pero ganas esa consistencia. Esta es una opción. Y luego la otra opción es añadiendo cartas como pueden ser Jody Jones, que es un cartonazo de verde. Y entra en casi cualquier deck que te puedas imaginar que tenga el color. Jody Jones nunca decepciona. Si lo metes, pues hace su función. Y luego tenemos el kit de 8. Vale, estas dos cartas pueden entrar sin problemas, es lo que digo. Al final, la que más me llama a mí es el kit. Por mi forma de jugar, soy un jugador que le gusta mucho el jugar defensivo, el jugar a reaccionar al rival. Y esta carta, jugando así, es Jesucristo. Pero estoy hasta las narices de que me fallen búsquedas por los kits y mandármelos al botón y llorar porque no tengo ni carta ni kit. Entonces, he decidido probar, al menos durante una temporada, lista, full consistencia. Pero lo que digo, si metéis aquí unos cuantos kits, no es una troleada para absolutamente nada. Si queremos meter a kits, probablemente habría que bajar el número de Shanks, que veremos ahora que es una de las cartitas nuevas. Habría que bajar el número de Shanks y a lo mejor un poquito también el de Luffy's para dejar hueco a los 4 kits. Y luego habría que tocar un poco y meter cartas, como pueden ser el Gordon o el Blueno, entrando un poco en algún hueco de Katakuri o algo por el estilo, de cara a poder jugarlas con la habilidad de Kidd. Pero eso ya son otras ideas que si os interesa ver también algo de ese estilo, ponedmelo abajo en los comentarios. En un futuro traeré vídeo con distintas listas, distintas adaptaciones de Uta. Que ya digo que tiene pinta que en 8 o 5 la voy a volver a sacar a pasear un rato porque me estoy divirtiendo mucho jugándola. Pero eso, para aquellos que no la conocéis tanto, Uta es uno de mis decks favoritos. Es un líder mono verde, 5.000 de poder, 5 vidas, que don por uno al atacar, enseñas la carta del top de tu deck. Si es film, la añades a tu mano. Si no, pa'l botón directa. En esta versión no falla nunca, absolutamente todo es film y es que es un bicharraco de generarte robo, 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 robo motor. Hay que jugar alrededor de las puddings y demás, aunque hay veces que consigues tanto robo de cartas, tanta generación, que sí que no puedes acumular 25 en mano porque sí que sería un dolor. Pero si tienes a lo mejor 10 o 9 o 11 o algo por el estilo, te meten una puddings, te bajan a 5, pero el turno siguiente vuelves a ponerte 9 cartas en mano y dices, es que me da igual. Bueno, que Uta es capaz de hacer eso, es cierto que necesita de Nami, pero es capaz de hacerlo y es bastante tonto. Luego llevamos counter 2000 de Sanji, quizás es el más jugable de todos los counters 2000, bueno y sin él quizás. Es un 4 o 5.000 que don por uno durante tu turno por cada 3 dones que tengas resteados, este bicho gana más 1.000 de poder. Entonces, por ejemplo, en un turno en el que metemos Shanks y tenemos 9 dones resteados, serían más 3.000 de poder, que serían 8.000, más el don que le das 9.000. Por lo general, ese don que te sobra se lo sueles preferir dar a Uta para generarte robo, pero tiene una utilidad. A la hora de pegar, pega muy fuerte. Y ya no te digo que tengas que, ¿cómo decirlo?, pegar ahí y gastar todos los dones, pero por ejemplo, si usas un I am Invincible, me estoy repitiendo mucho el, por ejemplo, me he dado cuenta, intentaré no hacerlo tanto. Si usas un I am Invincible, que es de coste 3, ya llega para el Sanji. Entonces, con eso, a la hora de pegar, puedes dar dones y dones, te estás buffando, ya es un 7. Y a la hora de buscar Lethal, es una opción que puede venir bastante bien. Yo, pero es un counter 2000 sin más, no lo he usado creo que nunca. Nami, carta principal, hasta el punto de que yo muchas veces hago mulligans a Nami. Depende del matchup, hay que tener un poco en cuenta lo que estás jugando. Pero yo, una mano en la que veo Nami, ya puede ser la cosa más horrenda del mundo para que no me la quede. O sea, si ves Nami, estás bien. Nami es demasiado, demasiado buena. Es un 3-5 mil sin counter. Que tanto en play como en attacking, pagas uno, miras las tres primeras cartas de tu deck, y puedes pillar una carta film de ahí que no sea Nami. Entonces, no falla nunca. La única opción que hay en este deck para que esto falle, es que de Nami te salgan 3 Namis. Lo cual, matemáticamente, es un 0,000000000000 y puedo seguir así un rato. Es imposible que tú pilles Nami, bajes Nami, y te salgan 3 Namis seguidas en el top del deck. O sea, te las tienes que haber colocado a propósito, no hay otra opción. Así que, se puede decir que virtualmente no falla nunca, nunca. Y volvemos a lo mismo. Roba carta, roba carta, roba carta. Si encadenas un par de Namis en campo y las consigues defender con todo lo que tienes, es una locura la mano que generas. Todos los turnos te estás robando 3 cartas, 4 cartas. Es demasiado. El loop que es capaz de hacer este deck, cuando le sale, obviamente. Luego tenemos a Brook, que es un 4-5.000, que te permite chitear, por así decirlo, meter un personaje de coste 3 o menos, Film o Strauhat. Que en este caso, cualquiera cosa que cueste 3 o menos puede entrar. Que los targets prioritarios son Nami o Uta, pero también te puede servir para el Katakuri. Luego tenemos el Luffy de 7, que hace un poco lo mismo. Te permite chitear en el campo un personaje de coste 4 o menos, con lo cual podemos hacer lo que yo llamo la escala 7-4-3. Es Luffy, into Brook, into Uta, por ejemplo, o Nami, o el 3 que nosotros consideremos. Es bastante fuerte, por 7 dones estás metiendo 15, no es Moria, pero no está mal. Aparte es un blocker de 7.000. El problema es un poco Brick y volvemos a lo mismo de siempre. Este deck Brickea a Dios. Tú puedes ver a una Uta con 9 cartas en mano y que tenga 3.000 de counter. No os lo exagero, o sea, es muy duro. También es capaz de tener todos los counters 2.000 en mano. Es lo que tiene el deck. Es un poco en ese sentido, sí que se parece a decks negros, que tienen mucho Brick y mucho counter 2.000. Entonces, lo bueno es que con Nami, como te puedes ir escogiendo, te puedes ir colocando, no te cuesta mucho volver a pillar tus counters 2.000, que tenemos estos de aquí, que os adelanto que son 12 counters 2.000 del arquetipo. No está nada mal. Uta, 3-4.000 blocker con counter 1.000, que al final de tu turno podemos descartarnos un evento de nuestra mano y enderezar uno de nuestros personajes film. Entonces, por ejemplo, podemos pegar con el Luffy y descartarnos un Backlight que no nos haga falta o un New Genesis, por ejemplo. O sea, estoy... me cuesta, ¿eh? Y con eso poder enderezar otra vez al Luffy para tenerlo para bloquear. Luego tenemos a la otra Uta nueva, que esta es una de las cartas nuevas que entran en el deck, que es un 4-6.000 blocker también. Tenemos mucho, mucho blocker. Que active main una vez por turno podemos trasearnos una carta film de la mano. Aquí no hace falta que sea un evento. Puede ser, por ejemplo, un Shanks, un Boss, que no lo tengamos atascado en mano y no nos haga falta. Y dar un don de los que tenemos resteados a uno de nuestros personajes o a nuestro líder. Entonces, esto lo que nos habilita es, en turnos que normalmente no podríamos hacer, poder robar con Uta, poder llegar a robar con Nami. Porque hay muchas veces que tienes que escoger o hago Uta o robo con Nami. Con esto podemos hacer las dos. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en general, muy buena carta, muy buen añadido. Ocupa un poco el lugar que tenía antes el Zoro y es otro brick a mayores, pero creo que compensa. Luego tenemos el Katakuri, que es un 3-4.000 counter-1000, que si tu líder es film y tienes seis o más cartas resteadas, cartas, da igual qué tipo de cartas, personaje líder, da igual. Cartas, o sea, cualquier carta, si tienes seis o más resteadas, es un 6.000 natural. Entonces, un 3-6.000 a la hora de pelear la mesa es algo que nos viene bastante bien. Si sale de Brook, mete mucha presión. Hay que saber jugar alrededor de él, porque no te permite pegar siempre como tú quieres. Tienes que conseguir tener esas cartas giradas. Recordemos que los dones atachados no cuentan como girados. Eso puede ser un problema. Así que hay que saber jugar alrededor de ella, pero es una carta que mete mucha presión, sobre todo mid-game, si la sabes utilizar bien. Shanks, nuestro boss, 9-11.000. O sea, los números son una locura. O sea, un 11.000 es bastante, bastante heavy. Y tener un boss de este tipo para el arquetipo es Jesucristo. Y on play, destruyes un personaje del rival que esté resteado. Y te quedas a gustito. Y a ser feliz. Es una carta muy, muy buena que en Uta, obviamente, entra. Y por ejemplo, en otros decks como Bonnie, también. Counter 2000. Backlight, eventito que nos permite hacer dos cosas o restear un coste 5 o menos o destruir un coste 5 o menos que esté resteado. Carta muy versátil para limpiar campo, tirar blockers a la hora de terminar partida, etcétera, etcétera. New Genesis, que podría decirse que es el mejor evento del juego. Coste 1. Main. Si tu líder es Uta, es la cosa que está bloqueada a Uta. Miras las tres primeras cartas de tu deck, enseñas una de ahí que sea film, que no sea New Genesis y te la añades a la mano. Luego, te enderezas el don que has utilizado para pagar el evento. Por lo cual, es un evento gratuito que te permite mirar tres cartas y robar una de ahí. Es demasiado bueno. O sea, es que no hay razón para no llevar cuatro. Porque no cuesta nada. Te permite buscar dos miles si necesitas, buscar nami si lo necesitas, buscar blockers si los necesitas, buscar bosses si los necesitas, a coste cero. Es absurdamente bueno. Y luego llevamos la tontería del deck, que es el I am Invincible, que es un poco lo que nos da esta explosividad, que es por tres dones si tupeamos a Uta activa. Podemos pegar varias veces con Uta. Entonces, tú por ejemplo, puedes darle cuatro dones a Uta, que sea un 9000, I am Invincible, o sea, pegas de nueve, I am Invincible, pegas de nueve, I am Invincible, pegas de nueve. Con lo cual, puedes meter tres bimbazos de nueve bastante graciosos con tu líder, mientras también estás pegando con todo el campo. Normalmente, es raro, bueno, a ver, es un all-in, lo puedes hacer, sobre todo para acabar, pero normalmente sueles hacer un I am Invincible y jugar más tal, no vas tanto lo loco, pero puedes robar muchas partidas con ese combo, lo tengo hecho muchísimas veces y es súper satisfactorio, te da una capacidad de atraco impresionante y tu rival siempre tiene que jugar con el miedo de que tengas tres ataques extras si te sale de las narices, entonces, hay que tener cuidado con eso y es un factor muy importante a la hora de jugar Uta el saber utilizar los I am Invincibles. Aparte, es el único trigger que tenemos en nuestro deck que nos permite dar a nuestro líder o a un personaje más mil de poder durante el turno, que parece una chorrada y en general lo es el 90 y largo por ciento de las partidas, pero en la partida en la que te estén para hacer un all-in, te salga esto y te da un más mil y por ejemplo, te digo que sé, tiene el campo, un doflamingo, tiene el campo lleno, te va a pegar con todo, te quedan dos vidas, te sale esto de tal, te dan el más mil, ya te facilita mucho el aguantar, te da mucha vida, es situacional, ultra situacional, pero es mejor tenerlo que no. Y esta es un poco la lista que tenemos de Uta, así que nada, vamos a buscar ahora una partidita y en cuanto encontremos una decente, pues le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Utuutuf. Siempre tengo dudas. Vamos a ir segundos aquí nosotros. No es horrible, pero no es lo mejor que quiero ver. Vale, tengo Nami. Algo, algo es algo. Perona, ah, bueno, bui, no es Perona. tenemos ya el Shanks que hay que pasar sin hacer nada. a lo mejor era mejor ir impar. Puede ser. No tengo tan bien pillado actualmente, pero es que ahora mismo ir segundo creo que es muy bueno. Te da la curva también para Shanks bien. Va a tirar habilidad, obviamente. Jinbei, que menos me mete, Boa, ok. Vamos a castigarle la mano con esto. Mientras nosotros nos seguimos generando mano. Vale, me he pegado 8000, lo cual implica que la voy a comer como hay Dios. 4 dones. Tenemos 3. Nami no tengo tanta urgencia de jugarla, de hecho puedo meterme hasta el Locker de Uta, porque total no voy a robar con ella, porque quiero meter presión con Uta para exigirle aquí una cartita. Oye, mira otra Nami. Pues ahora a lo mejor sí que le juego la Nami. Aunque no robe, si se la quita en medio bastante largo, pues oye. No creo que pueda quitarse la parte. Ahora sí que es Nami. Así tampoco le damos información. Seguimos brickeando como putísimos animales, pero bueno. Ahora debería empezar a entrar 2000 muy fáciles con todo el combito que tenemos. Esta carta es tontísima, os lo juro, la boa esta es demasiado buena. Va a pegar de 9000, ok. Pues hay que asumir. Otra Nami, perfecto, vamos a llenar el campo de Namis. Nami son 3 dones, más uno de robar, más uno de Nami, más uno de... Y ya está. Una Nami, dos Namis, perfecto. No veo... No veo el fallo, el único fallo es que me va a bloquear esto, pero bueno. Tengo ya suficientes ahí en Vinsible, dame el 2000. Bloquea, ok. 6. Voy a pegarte en el bloque para forzarte a gastar mano. Ahí está, le sacamos un 2000 y ahora otra Nami, robamos otra vez. Y de aquí, turno siguiente estamos en 8, puedo hacer 3, 4, 5, 5, 6. Bueno, tendría que no buscar con alguna. Pero creo que prefiero el... Es que estos son 36.000, o sea, es bastante bueno para atardear la mesa. Voy a tirar por aquí. Vale, me meto otro blocker. Muy probablemente esta Nami no va a sobrevivir, pero oye, nos está haciendo función de blocker también, así que, ni tan mal. Va a ordenarse otra vez, va a volver a meterme la habilidad pegándome de 8, o bueno, de 7 y 7. No es mala opción tampoco para él. Tenemos que tener cuidado con la Pudding. Así que voy a ir gastando mano. Probablemente nos va a venir una Pudding, así que vamos a gastar cartitas de mano para todo lo que podamos para salvar. Ah, no, es Inve, ok, perfecto. Weeville, vale. Y Shanks ya se está acercando bastante, otro 2.000, estamos bien. Aquí sería don para robar, don para robar, don para robar. A ver, esto va a ser siempre así. Luego es don para robar, don para robar, un 2, 3.000, y robar otra vez, y pegarme más de 6. Me vale. Anda, mira, otra Invisible. Bueno, puedo plantar doble Blocker, también es verdad. Blocker, Blocker. 3, 4, 5. Y planto Blocker, Blocker. Ah, pero a ver, me hubiera metido ya la Pudding, si la hubiera tenido. Entonces, y tener la mesa llena de Namys, no es mala, un poco para nada. Eh, 1, 2, 3, sería, esto es dos para robar, esto para otro robo, lo cual puedo pegar aquí, y robar. Bueno, el Brook, con Nami, y robo, justo. Nami, robamos, voy a pillarme un Backlight, por tener algo de refuerzo, aunque podría haberme pillado el 2000 también, pero bueno. Vale, turno siguiente entra un Shaxx muy fresquito. Vale, ya tenemos una potencia de fuego considerable. Mira lo que digo, si antes no me han metido la Pudding, o la Top de que ahora. 7 a 5, podemos gastar 2.000 mil. Pero este 2.000. Le vamos aligerando mano mientras defendemos campo. 2.000 mil. Ves como hostia, estás gastando mucha mano, si no te preocupes, que luego vuelva a subir. A ver, me puedo meter Doffy muy fácil, lo malo es que le quedarían 3 dones, tampoco tendría mucha opción de juego, aparte de otro Doflamingo Blocker. 2.000 mil. Tenemos un 2.000, 2, 3, 4, 2.000, es como nos quedan de sobra. Y no pega con el Blocker, perfecto. Esto de aquí, voy a pillarnos el 2.000. Tanks entra bien. Supongo que sí. Tanks y... He miscliqueado. Quería matar al Weeble. He miscliqueado. Ese Weeble debería estar muerto. Pegaba de 5, pegaba de 5, y le metía presión pegándole 3 5s al... al tal, pero bueno. Como hemos miscliqueado y somos muy malos, pues nos robamos un Shanks. Pero la cosa era que encima iba a poder robar, porque eran 3 ataques de 5, dejándome el don para Nami, y podías coger entre 3. Y no tendría la mano brickeada más no poder. Pero bueno. Aquí tenemos que pasar. No quiero exponer a todas estas Nami sin poder meter presión y robar con ellas. Red Rock para el Shanks. Ok. Me da completísimamente igual. Y ahora que haces 2, efecto y 1, y pegas de 7 dejándote el Blocker, vale, Lorba Negra. Que no deja de ser un menos 1 en mano. Vale, Moria para recuperar, que recuperas. El Doffy Blocker, pero no lo puedes meter ahora. Solve. Vale. De 1000. 2000, 1000. Vale, puedo bajar esto con esto. Que no está mal, eh. Me quedan 3 dones para spamear, ataques, robar y demás. Puede no ser mala. Voy a pegar con esto aquí de primeras. Usa Blocker, perfecto. Va para aquí, robamos carta. Dame el 2000. Vale, entonces son 7. Puedo hacer... 6, comuta, robo. La boa, robo otra de estas. Vale, le seguimos sacando mano. Creo que sí, que aquí tengo que pegar con una de las Nami sin hacer la habilidad. Está afuera. Luffy y tú, aquí. Pasamos turno. Podría haberme traseado esto y haber robado. Sí. Creo que aquí era más eficiente haber hecho el 7... O sea, haber pegado con el 5, luego hacer el 7-4, active main, trasearme y dar dawn. Con lo cual hubiera podido robar con esta Nami y habría podido cambiar este evento por un 2000 o algo por el estilo. Sí, creo que ahí hubiera sido más eficiente eso. Pero bueno, se coloca en el Doff y entonces este tampoco lo va a acabar de usar del todo. Entonces no nos da ningún tipo de importancia ahí. Gravity, ok, me he quitado la de Nami, una Blocker. Pero no tiene dones ya, así que... No Blocker, gasto el 2000 y en este ataque meto el Blocker. Y si quiere gastarse una carta de mano, poder matármela dando... Blocker, Resolve. Vale, 2000. Creo que prefiero meter Blocker. Y sería un 2, 3, 4. Y podría pegar de 6, de 6, de 6, robar, robar. Y aún me sobraría otro más para pegar uno de 7. La Elida no la voy a querer hacer nunca, la de esta Uta, por ahora. O bueno, puedo hacer 4... 3... Quiero recargar mano. Así que... Bueno, con esto voy a pegar de 6 siempre, así que voy a pegar de 6 y usar habilidad. Broke creo que tiene más uso aquí. Bueno. Bueno. Voy a pillar el Broke. El Blocker, perfecto. Entonces, aquí me siguen quedando que son 2 dones para esto. Y aquí un 7 si quiero, que creo que es lo mejor que puedo hacer. Acaban de saltar los gatos todos encima. Qué bien. Bueno, puedo hacer 7, 4, eh. Y activar habilidad... Este bicho para ciclar. Creo que sí. Siguiente turno. Creo que sí. Siguiente turno es de hacer 7, 4 y busco un 3 luego, sí. Vale, entonces... Aquí siempre es esto y pegar de 7 a cabeza. Pues otra de estas, perfecto. Prefería una carta con... Con counter, pero bueno. Mira cuánto ladrillo tenemos. Tenemos 3.000 de counter en mano. Pero... Oye. Vale, Pudding. Me ha dado más counter del que tenía, así que... Y esa Pudding se la acaba de topdeckear y volvemos a lo mismo. La recargo ahora a la mano. Don... Iba a pegarme... De 7. De 7. De 7. De 7. De 8. De 8. y ahora voy a pillar una dos tres cuatro cartas para la mano así que no me duele tampoco gastar un mil aquí black light bueno a ver podría meter shanks por presión pero si quiero rellenarme la mano o sea entonces como quiero rellenarme la mano aquí voy a pegar siempre con seis de nami aquí dame el 2000 perfecto 5 de nami aquí dame el 2000 es que recarga demasiado rápido tío este de cuando ve las nami o sea la carta importante es nada mí el resto de la pela un poco vale entonces podría llegar a girarle la boa para pegar como un animal pero voy simplemente hay que esperar así probamos un genesis ok este lo va a asumir no tiene mano lo bloquea puta madre yo no me quejo no esto no era lo que yo estaba buscando pero dentro de lo que tal me puede llegar a valer que pilló esto me devuelvo esto esto aquí volvemos a pegar aquí y este pegar con muta de siete otra vez esto es un 8 voy a pegar de siete quiero meter la presión ya con un blocker y todo está mal lleno de dos miles no me da no me ha puteado me sigue dando rabia la anterior que no hice bien lo de uta no ejecute bien el como no estoy acostumbrado a tener esta carta pero bueno a ver si me meto ahora un blogger simplemente tiro de pack light descarto carta descarto el shanks probablemente me doy don así que el backlight de girarle el blog que solo me cueste uno y estamos relativamente gucci él si quiere limpiar tiene que gastar muchísimos dones tengo un 7000 2000 4000 6000 8000 en counter acabarme no me debería poder acabar nunca me puede llegar a limpiar un poquito de campo molestarme algo pero tampoco la grandísima cosa así que deberíamos estar más o menos bien dofi me la pela se ordena pegará fuerte con el líder si da pillado una boa o algo así que pueda meter de aquí así ha pillado porque ahora mismo ya no le sirve para nada y sale de a vidas digo porque o sea de vidas de deck porque quedaría girada así que me quedaría en 4 dones como mucho con lo que lo máximo que podría pegar es de 8 y me la pelaría lo más grande muy vil para robarse carta comprensible yo aquí el siguiente turno voy a ir letal verdad entonces si se deja 4 para la boa eso me puede doler a ver me puedo permitir hacer esto estoy tan bien que me puedo permitir hacer eso me puede permitir hacer esto me pongo 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 a ver Y otro Doffy, ok. Puedo girarle uno de ellos. Es lo que voy a hacer. Luego aquí... A ver, que tengo mucho control. Puedo no tirar Malolín a lo loco como un putísimo subnormal. Y está. A ver, que voy a trasear esto 100%. Pero bueno, a ver. Tengo matemáticos, es que soy gilipollas a veces. T7 me gasta un blocker. T7 me gasta otro blocker. T7 aquí otra vez. Bueno no, T7 aquí pego dos veces T7. También es que soy a veces... A veces no sé ni sumar. T7 me gasta otro blocker. Eh... Pues aquí son tres... No. T6... T6 me gasta otro... Por favor. T7 me gasta otro blocker. T7 me gasta otro blocker. T6 me gasta otro blocker. vale de 7 cartas 7 blocker de 72 cartas y de 7 se acaba me suele pasar que a veces intento asegurar como demasiado cosas que son muy claras mi primer punto siempre es defenderme y tal cuando puedo hacer matemáticos como este así que ya veis un poco como va la clave es las nada mientras la mis te dan una consistencia que no tiene mucho sentido no lo he jugado del todo bien hace ya bastante que no saco la bota a pasear tendría que volver a practicarla más de cara 85 puede que la juegue en plan me divierto mucho jugando bastante más que otros decks así que probablemente le dé un cuanto más de caña es que sigue siendo mi deck fetiche por así decirlo y poco más espero que os haya gustado el game ya veis es que si ves na mi ganas el deck cicla cartas como auténtico mono o sea no tiene sentido no la velocidad a la que ciclamos cartas y potencia de fuego tiene así que nada lo que comenté antes podéis poner que voy a poner ahora que otra vez la lista un segundito podéis añadir a la mezcla un poco si queréis algo más spicy los jodis o algo de defensa con los kits si metéis los kits yo metería o los bluenos o él no me sale ahora el nombre el gordon cualquiera de ellos también los acabaría metiendo para adaptarla y tener más bichos pequeños que sacar de kids a mí me gusta así full film full consistencia full mono pero esas dos cartas tanto el kids como el hobby pueden llegar a entrar sin mucho problema y mucha dificultad y ahí ya lo dejo un poco al gusto al criterio de cada uno probado las versiones y de la que os gusta más a vosotros y poquito más como siempre si os ha gustado el vídeo al like suscribiros y activar las notificaciones me ha abierto instagram lo tenéis abajo la descripción os agradecería mucho que os pasaréis por allí y le dejarais el follow y twitter y discord también como siempre en la descripción poquita cosa más es eso espero que os haya gustado el vídeo dentro de poco ya tendremos estos starters y obviamente voy a hacer un unboxing y voy a hacer un poco guías de cómo upgradear que habría que comprarse y demás cada uno de los starters sobre todo orientado a jugadores nuevos así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós